Hoy vamos a hacer algo brillante o estúpido, vamos a cambiar el idioma del juego a ver si es verdad ese pequeño mito que existe que cambiando el idioma del juego te salen las cosas mejores en el caso de que no tengas tu cuenta tocada así que vamos a probarlo en dos idiomas y comenzamos en francés ya que la gente que no tenemos la cuenta tocada pues te lleva a hacer este tipo de cosita un poco desesperada vamos a ver primero a ver si encuentro aquí Division Rival a recoger las recompensas vamos con los rojitos, hay opciones bastante interesantes y vamos a abrir la recompensa y 10 player pick que vamos a comparar con el idioma que te viene de tu propio país lo hemos puesto en francés y a ver si es verdad o es un mito aquí nos vamos a obligar a abrir el rojito el player pick tenemos 10 y el rojito vamos a abrir primero los player pick, luego el rojo y luego la recompensa de Rival empezamos que feo tío el menú 82, bueno aquí tenemos a Gueye que hizo un partidazo ayer con el PSG contra el Madrid Kimpembe, maestro Kimpembe, nada mal ayer el partido que hizo, le hizo un 8 Vinicius vamos a continuar que tenemos todavía oportunidad vale porque lo voy a abrir ahora en vez de mañana ya sé que mañana sale el nuevo equipo del segundo de fútbol verde pero hoy es la última oportunidad de conseguir a un jugador como Cristiano Ronaldo, Kroos, jugadores que motivan mucho vale así que me apetece intentar conseguir la última oportunidad de conseguir a estos pedazos de jugadores vale tenemos a Thiago Silva 85, de momento va bastante mejor Marcelo, Thiago Silva no sé si lo puedo vender o no, creo que lo tengo intransferible, ah no mira, perfecto si no lo tenía que haber descartado, Merte, medio 84 no es nada espectacular pero la verdad que mejora, un medio 85, un medio 84, medio 83 otro medio 83 que creo que lo tengo así que me voy a pillar a este Bremuth y vamos con el último player pick, está un poquito nerfeado igualmente, vamos a pillar a Chiesa por variar, vamos con el rojo a ver qué oportunidad toca por aquí alguna media alta, bueno faja medio 84 no es nada malo estos jugadores, es utilizable, si tienen un equipo un poquito humilde y eso es utilizable este de zaha un medio 84 igualmente, vamos con la recompensa, ahora sí, ahora sí puede que nos toquen aquí cositas de las buenas, tenemos el sobre de los if, en el sobre de los if de este fin de semana la verdad que es un poquito es raro, yo no lo abriría, vale este fin de semana los if no lo abriría, solamente abriría los player pick los rojos obligatorios, el resto lo guardaría, paz de dos jugadores raros a ver la recompensa de élite si merecen la pena cambiándole el idioma y todo de momento estamos un poquito f, parece que la mejoría es un pelín en cuanto al player pick medias altas, pero tampoco mucho, noto que está algo nerfeado el tema de los player pick, solamente las cuentas tocadas están sacando jugadores raros, así que ojalá desmintamos el mito con esto y nos toque algún jugador especial, son todos transferibles, vamos con el primer sobre panel, español, media ochenta y tres esencia, la verdad que que idioma más feo tío, y nos vamos en tres, dos, uno, aquí va a tocar algo, resiento, el mismo venga tío que está bien que en Madrid hay un partidazo contra el Paris Saint Germain, que pero esto que mierda es, dos veces Asensio en dos sobres diferentes, Dios o sea tres media ochenta y tres, y vamos a empezar en inglés, algo fuerte con el player pick de ochenta y cuatro hay jugadores de eventos, jugadores de fútbol verde, jugador del equipo de la semana como Teo es el lateral izquierdo, media ochenta y ocho, que es buenísimo, así que vamos a ver si tenemos suerte, Borja Iglesias, que ya me tocó, lo metí en un sbc venga vamos a ver Jordi Alba, media ochenta y seis, vamos a comprobar en inglés a ver qué suerte tenemos y ahora tenemos cinco sobrecitos de las marquesinas, que por cierto si tenéis algún jugador del olimpié de Lyon, están muy muy caros, tres cuatro mil y vuelan, es que vuelan vamos a ver, de momento en este sobre había poquita de esperanza, un jugador único vale que es Van de Vic, este jugador es un poquito, me cansa, me sale siempre, siempre me sale tenemos estos dos últimos sobres, que son los que creo que puede haber alguno así más tocho el sobre favorito, este jumbo premium, es de mi sobre favorito, siempre lo compraba en vez del oro normal, único, este año lo quitaron de la tienda, ojo, camina, bien, acorezca, bueno, media ochenta y siete nada mal, nada mal, esta media ochenta y siete, además vendible, detrás no hay nada más, este Lucas Moura y bueno, este jugador, este jugador dentro de poco valdrá dinerito, cuando termine, cuando está a punto de terminar el evento, no, no está mal, un medio ochenta y siete, vamos con mis sobres favoritos que es raro verlo en inglés, está guay, en verdad, pero es raro, bueno, aquí volvemos a la dura realidad creía que era otra vez Asensio, digo, no puede ser, tío, como es Asensio y es que borro, automáticamente descarto todo, bueno, aquí tenemos un jugador de evento, que dentro de lo que cabe, vale monedilla, si os tocan 14.000 monedillas para la saca, y por aquí detrás, algún jugador de evento, algo así repetido, nada, el escudo del santo, Paz, esto, Felipe Anderson para la saca, 15.000 moneditas más, nada mal, un caminante, medio ochenta y siete, que son unas 28.000 moneditas tenemos este jugador, 14.000 moneditas más, vamos todavía que tenemos esperanza, de momento en inglés, bastante mejor que, por hablar, me está pegando toda la agafada, central del Bayern de Múnich, medio ochenta y dos, está interés, ojo, un if, un if, un if, un if, a como están, están subiendo los if, no, no, están sobre invertidos los if, ya después de lo del party baj y eso, están super mega invertidos, tiene que venir a algún evento muy grande para que esto sea mejor, aquí tenemos jugador de la Premier, también plata, este valdrá dentro de poco, tres, cuatro mil moneditas, o más, carrillo que lo voy a descartar, pero le tengo un asco que flipa, me sale siempre, de momento no estaba mal, ese if, incluso por descartarlo, son diez mil moneditas más y un medio ochenta y seis también en el player pick, última oportunidad, último sobre cuatro oro, cuatro platas y cuatro bronce, con un ochenta y uno de overrate, player garantizado ah, creía que era caminante gordo, bueno, bueno, para hacer un panelito medio ochenta y cinco flipa, tío, pues parece que en inglés dan un poquito más de cosita, ¿no? la otra ha dado mucho asco y no ha tocado nada y aquí parece que están dando más cositas no sé qué os parece, vamos a abrir un sobre de la tienda normal a mí es que este tipo de cosas me gustan, tío ah, mira, tenemos todavía los sobres de estos de evento mmm, interesante podemos probarlo con el con los sobres de evento un par de sobres de esos de 125 mil moneditas no es mala idea tenemos igualín de 81, este es el sobre previsualizado de Francia, Turquía vale, nada, no interesa comprarlo ni de broma y vamos a abrir un sobre normal siete mil quinientas moneditas tiradas a la basura seguramente ¡Ojo! ¡Bajo! otro medio ochenta y siete, flipa, tío flipa, ¿eh? pues parece que funciona una tontería esta el ochenta y siete no sé si lo sabéis que hay un par de vestimentas, un par de equipaciones que valen diez mil y veinte mil monedas yo descarté una por no saberlo así que revisa cuando te salga porque hay una que vale diez, once mil monedas y otra que vale diez, nueve, veinte mil monedas ahí tenemos a Bruno Rubén Díaz veintiocho mil, yo creo que más o menos por veintiocho los medio ochenta y siete subirán, subirán dentro de poquito y vamos a abrir otro me la voy a quedar bueno, la tengo ya bueno, la vendo y la voy a utilizar esta chula, tío no me había dado cuenta del detallito rosa ese y el blanco perla está guapa así que nada parece que la cosita esta funciona si queréis probar os explicaré cómo se cambia el idioma que me lo habéis preguntado mucho y ya de paso si queréis probar vuestras próximas recompensas ponérmelo en los comentarios si os ha funcionado esta genialidad porque al final sí un poco genialidad el tema marquesina y tal me ha salido un montón de cositas este fin de semana en Food Champion con los rojitos y eso vamos a volver a cambiarlo a inglés y a ver qué toca porque esto hay que repetirlo